Exacto, también tiene Squash Pride en todas sus presentaciones. Angie, no puedo creerlo, mírenla por favor, completita, completita con los lluvios. Te felicito, Young Hits, así es, by Angie, Angie Saga. Angie, toma, aquí está conmigo, date una vuelta antes de que te sientas, vuelta, vuelta, a ver, te quiere ver, Angie. Young Hits, vuelta. Preciosa, Angie, acompáñame aquí, toma asiento, Angie, ahí estamos. Angie, esta nueva línea, ¿cómo así te animaste a sacarla? En sí, siempre he querido sacar algo novedoso y que no lo insca, de verdad. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de Katerin. Katerin Meyer, Katerin Meyer, ella usa un pantalón, explícamelo por favor. Ahorita justamente lo que está saliendo de moda es lo que es rasgado. Todo tipo de jean, en color celeste, azul, negro. El chalequito es algo que siempre va, por más que sea invierno, verano. Es un plus, ¿no? Exacto, combina con todo, ¿ah? Además me gusta la pretina ancha, porque tú sabes que a veces cuando la pretina es muy delgada, como que te saca algunos rollitos, ¿no? Sí, hay para todo gusto. De hecho, he pensado en todas las chicas, de verdad, en todo tipo de mujer regia. Ahí tenemos Trujillana, Giovanna Vargas, que está desfilando en la pasarela. Qué lindo, ese conjunto me gusta con la chaqueta. Y en sí, tú sabes que en sí los astres se usan más que todo en telas dream. En este caso utilicé lo que es gym, es una innovación total, de verdad, me gusta. Más que todo también me enfocé en los gym, lo que son levantapompis. Entallan muy bien, ¿no? En portaventad, entallan, levantapompis. Ahora tengo re... Hay de todo, hay hasta de modelo recto, balillo, como le dicen. ¿Y los precios más? ¿Qué precios estamos hablando? Hay de todo precio, ¿ah? Hay de todo precio, se tienen que acercarse a la galería. Es la galería Paraíso. ¿Dónde queda la galería? En Gamarra. Es de Priscila, Pocahontas, Howard. Pueden visitarnos en la página que es www.yankids.com. En el Facebook también, www.yankidsjeans.com. Y las tallas, tenemos varias tallas para... ¡Ay, cachaza! No podía faltar cachaza, mi nueva leona en el equipo. Contenta porque imagínate, ella está en el equipo de los leones. ¡Mais grande tu mundo! ¡Qué bien le queda el gym a cachaza! Y esos jeans sacan pompis, imagínate a ella. Imagínate, le arma más. Ese chalequito, qué coqueto, ¿no? Qué coqueto, ahí con esas aplicaciones que tienen color bronce. Me gusta todo tipo de mujer. Son unas tachas, ¿no? Que tienen las aplicaciones. Sabemos de todo lo que es tachas, lo que son aplicaciones en cuero, rasgados. De todo, de todo diseño. Me encanta, de verdad que te felicito, Angie. Tenemos otro diseño. A ver, a continuación. Ahí está. El bolerito. El bolerito que siempre está de moda, siempre lo hace. Majito, ¿qué tal cinturita de esa chiquita? ¡Mira! ¡Qué tal cinturita! ¡Preciosa! ¡La dispa! ¡La dispa! A ver, una vueltita, una vueltita. ¡Qué linda! ¿Te das cuenta los detalles del jean? Tiene la cintura de cuchi. Sí, que es uno distinto que el otro. El rasgado no es igual en todos los jeans. No, no son iguales. Lo bueno, lo bueno es que marca ambiente. Te disimulan esos rollitos que no quieres que se vean. Y destacan otras partes de tu cuerpo. Ahí estamos nuevamente con Caterina. Tienen los números en pantalla. Para cualquier cosa pueden llamar, preguntar, comunicar. Pero miren nomás también cómo las señoras tienen que ver cómo entalla este pantalón. Que eso es importante en un jean, ¿no? Para mí lo que más predomina en el pantalón es que te forma bien la figura de pompis. Me gusta. Para mí es eso. A mí también. ¿Y qué pasa si uno no tiene? Igual te formas, entalla. Ah, ya, igualmente, igualmente te ayuda un poquito. Ahí estamos con la línea de jeans. Nuevamente dime, Angie, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el emporio de... El paraíso de Gamarra. Exacto. Ahí está. Ahí está. Y las páginas, bueno, pueden encontrarnos en www.yankids.com y en el Facebook, younghidsjeans.com. Esa es la línea para mujeres porque hay para caballeros también. Entonces, roca jeans. Yo me he enfocado ahorita en lo que son mujeres, todo lo que son chicas. Preciosa, muchas gracias, toda la línea esta de Angie. Y justamente, yo me sentí acá, acá se sentaba Angie, pero acá, ¿me parece o es mi regalito? ¡Ajá! ¡Cajito! También, también. Pero cajito, por favor. Gracias. Lo voy a abrir para que lo vean. Ahí está. ¡Sumero! Ah, miren. Ya voy a venir acá al canal con este jean. Gracias, Angie. Felicitaciones y gracias también a todas las modelos que están aquí participando y desfilando, bellísimas. ¿Las podemos seguir a sus casas, por favor? No. ¿Por qué? No, yo no lo acepto. Yo mando acá y no te dejo. Mentira, Roger. ¡Majita! Disculpa, disculpa, Roger. Bien, ahora sí, es momento de darle pase a Roger y José Lido. Adelante. ¡Venga, ahora turno a las chicas para que nos piden! Desfila, Yesenia Uceda en la pasarela de dos apos, una reina. Ahí, muestra. ¡Eso! Todo eso es de ella y esperemos que de ella nos van. ¡Fibian Baeza! Ahí está. ¡José Lido! ¡Somos los managers! ¡Somos los managers representantes! ¡Cuchila, la arena! ¡Mira, así se desfila y se destroza en la pasarela! ¡Contratos al 555588555! ¡WALTRIP de doble! ¡Maria! ¡Punto! ¡No puede fallar, SIDARCA! ¡SIDARCA! ¡Y ahora! ¡Vájalo, vájalo! ¡Vente, vente! ¡Adelante, bajo! ¡Está el destino de matadoras! Ahora sí, algo imprescindible para mi bebé, que siempre lo tengo, es Hipogloss. Para atender a tu bebé, a veces tienes que partirte en tres. Pero cuando se trata de escaldaduras, es una pomada la que hace tres cosas a la vez y las hace súper bien. Hipogloss, deja a tu bebé libre, libre, señora de escaldaduras, gracias a su efecto triple acción, ya que cicatriza, regenera la piel y también, por supuesto, la protege de la humedad. Hipogloss, cuida y protege a tu bebé. ¡Llévalo siempre contigo, gracias Hipogloss! Señoras y señores, es momento de irnos a un corte, pero regresamos y tenemos otra prueba para las matadoras. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bien! Estamos viendo Dos Apos, Una Reina, gracias a...